lanza la madre, ¿quién lo controla? ¿Chema o yo? ah, creo que Chema es el que dispara, ok, ok ya, 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 ya no, pues es que, mira, a lo mejor es que si fuera un tipo juego Battlefield o algo así pues tú dirías bueno, no hay pedo, ¿no? pero es este pero es un buen juego, nada más que si es un poquito como que demasiada acción, por eso es que a lo mejor en su momento fue medio criticado, güey, porque ¿cómo se llama? hola, qué bien lo esquivamos porque, pues literal era un juego que voy a chocar, voy a chocar, ¿cómo subo? ah, ya vi, ya vi, ya vi, es que está mal, es al revés oh, no, estoy bien mamadísimo un padre, esquívalo pinche Metal Gear, sabía que un día me serviría de algo ¡bola! dice que bonito lo esquivo ay, joder, pinche metal me dio es que el combo no me acomplo ay, eh, que tengo, que tengo, que tengo subo con subo con el de arriba y subo y bajo con el de abajo Es que normalmente en los videojuegos Es al revés el control Papá, ahí está, vámonos Cuatro minutos Para hacer que se los cargue su picho Mal, punto de control, va, va, va O sea, es que tío, ve la acción La acción está muy chida, güey, o sea Realmente el juego tiene una acción muy buena Se muere el chema, güey, mi pedo Bueno, aquí hay que protegerlo 336